La vicepresidenta y ministra de Asuntos Exteriores de Panamá, Isabel de San Malo de Alvarado, defendió hoy en el Parlamento Europeo que su país no es un paraíso fiscal y que sus esfuerzos contra la evasión fiscal para evitar escándalos como el de los llamados papeles de Panamá van más allá de las palabras, aunque sí reconoció que bajaron la guardia. Debo reconocer que hubo posterior a su salida de esa alianza un periodo de unos tres años donde Panamá bajó la guardia y dejó de moverse con la misma rapidez y en un esfuerzo que avanza de manera muy rápida en el ámbito global, mi país. La vicepresidenta aseguró que Panamá está inmerso en una hoja de ruta por adaptarse a los más altos estándares de transparencia y cooperación internacional en el ámbito del intercambio de información fiscal. Unas medidas que se han acelerado tras la publicación de los papeles de Panamá en una polémica que en su opinión lleva el nombre del país pero no lo representa. La canciller enumeró además ante la Eurocámara el conjunto de medidas adoptadas para hacer frente al duro golpe reputacional que dijo sufrió el país y que motivó en el propio Parlamento Europeo la creación de una comisión de investigación.